¿Qué tal, Alex? Queda muy poco ya para el Mundial, ¿no? ¿Con ganas? Con bastantes ganas. También un viaje bastante largo, pero bueno, malo será. ¿Qué tal la preparación de estos últimos meses después del campeonato de España? ¿Ha sido dura? Bueno, digamos que intensa. Dura, dura, bueno, se llevó, pero bueno, hay días que son bastante más complicados que otros, pero a los poquitos se me ha llevado. Sí, hubo más de 30 minutos. El año pasado hice la de 30 minutos, la de 10 minutos. En la de 10 minutos compitía con 8 kilos y ahora, este año, como es media hora, voy con 6 kilos. ¿Y la de 6 kilos puedes cambiar de brazo? Sí, claro, en la de 6 kilos puedo, o sea, en esta de media hora puedo cambiar las veces que quiera de brazos. En la del año pasado, que era 10 minutos, solo podía cambiar una vez, pero este año va las veces que quiera. Hace un par de meses fuimos al campeonato de España y hicimos lo mismo, o sea, la misma prueba que vamos a hacer ahora en el mundial, solo que ahora vamos a intentar mejorarla, mejorar las repeticiones y a ver qué tal sale. Correcto, sí, hay diferentes categorías, obviamente, pero sí que es a la hora de eso, una tarima, digamos, con varias, o sea, un, ¿cómo digo? Un escenario, por así decirlo, con varias tarimas y en cada una sí hay uno. Puede ser, puede haber chicas, chicos juntos, con categorías diferentes de peso, eso, gente con discapacidad, gente sin discapacidad, vamos todos juntos, rollo. Todo muy integrado está. Sí, claro, sin duda, sin duda, yo, todo esto empezó por un rollo de tener yo más autonomía, más, simplemente, mejor salud, pero al final, me acabaron liando, me acabaron liando aquí en el gimnasio, y sí, ahora compitiendo, y claro, obviamente, todo el mundo que le apetezca, o que le dé curiosidad, simplemente, yo los animo mucho a que prueben, por lo menos probar. Podrías decir que la KTV, bueno, el final te ha llevado día a día. Sí, sin duda, sí, sí, sin duda, hay mucha diferencia, de hecho, puedes ver vídeos míos de hace 10 años, los comparas con los de ahora, y parece otra persona, prácticamente, por así decirlo. Bueno, pues nada, mucho ánimo y suerte en el campeonato. Muchas gracias, y ahí vamos, a darle duro, a ver qué pasa.